12.40 minutos de esta jornada de jueves 8 de junio. El Ayuntamiento del Boal Ocerce de Matalpino ha presentado el Auditorio Municipal Portátil que va a permitir albergar actividades de todo tipo en las tres localidades serranas y que se va a estrenar en estas próximas fiestas de verano, François. Muy buenas de nuevo. Bueno, pues se trata de uno de los últimos proyectos en poner en marcha el Gobierno en Funciones encabezado por el regidor Javier de los Nitos, regidor en Funciones también. El proyecto ya venía incluido en los presupuestos municipales 2023 aprobado por el Copino Local con una partida presupuestaria de unos 160.000 euros. Esta mañana el alcalde en Funciones, Javier de los Nitos, nos ha señalado que es una iniciativa imaginativa sobre todo porque se habilita un espacio que podrá acoger eventos, conciertos, jornadas y también ferias multitudinarias para los que ahora no hay espacio en condiciones en ninguna de las tres localidades. Vamos a escucharle. Una solución muy inteligente y práctica que ponemos en marcha después de 12 años de experiencia realizando actividades en el municipio y en el que nos hemos dado cuenta que efectivamente una solución que teníamos que aportar era que fuese móvil por el hecho de que tenemos tres localidades y hacer un auditorio en cada una de las tres es algo inviable, pero sin embargo sí era viable el poder hacer este movimiento de un auditorio de este tipo. Y el formato es un formato muy práctico y parecido a lo que son las plazas de toros portátiles. Deja para ser desde la que se parte porque son infraestructuras que se pueden mover de un día para otro de una localidad a la siguiente, pero que generan una infraestructura muy segura y robusta para la celebración de este tipo de eventos con un acuerdo para más de mil personas. De los nietos ha destacado que el Auditorio Municipal Portátil se ha diseñado a medida para que su instalación pueda hacerse en los recintos feriales de El Boalo, Cerceda y Matalpino dependiendo de las necesidades de cada momento. Y también ha señalado algunas características. Por ejemplo, un escenario de 65 metros cuadrados. Un escenario que es de 65 metros cuadrados y totalmente homologado, resistente y preparado para todo tipo de actividades, tanto de grupos, orquestas, como espectáculos de danza y teatro. Y le permite ser muy versátil, ¿no? Porque al final lo que hemos diseñado es un espacio en el que además la carga y descarga y montaje dentro de este escenario cuente con una entrada de acceso directa al mismo hacia el escenario, con lo cual el montaje y desmontaje de los espectáculos no tiene por qué interferir en el tránsito y en el paso de las personas y accesos al auditorio. En cuanto al aforo, que también es una cuestión importante, Sonia, podemos decir que este auditorio portátil tendrá, según explica el gobierno, 1.100 personas en gradas numeradas, a las que por otro lado se podría asumir otras 1.400 en el caso de utilizar la platea o rueda. Es una infraestructura que depende de las tías que vaya a albergar, que puede habilitar solo la grada o también la parte de zona de rueda, en eventos taurinos o de platea, en el caso de espectáculos, de teatro, lanza, culturales, etc. Y que por tanto puede tener más de 2.000 personas de aforo en su conjunto, ¿no? Yo creo que eso lo hace muy competitiva frente a otros espacios y puede albergar eventos con entrada y taquilla hasta esa foro que podrían ser interesantes y rentables, tanto por organización directa del ayuntamiento, del consistorio, como de empresas privadas o de organización de eventos, ¿no? Por otro lado, también otras características. Las gradas son accesibles y con un diseño especial por sectores para facilitar la evacuación. El recinto contará, por otro lado, con cuatro puertas dobles de acceso y evacuación y también está decorado con colores verdes y ocres para que se integre paisajísticamente en los recintos feriales. También destacar, obviamente, que este auditorio es desmontable. Esto permite instalarlo en las tres localidades, dependiendo de las necesidades que impongan las programaciones de cada sitio. ¿Por qué? ¿Qué se va a poder ver en ese auditorio municipal portátil? Bueno, pues a priori nos comentaba en esta mañana el alcalde en funciones que se van a poder hacer actividades de todo tipo, desde actuaciones de circo, teatro, danza, conciertos de grandes grupos que ahora mismo no se pueden hacer, también de fiestas, discotecas de DJs. Por otro lado, también se podrían hacer ferias ganaderas, mercados de artesanía, encuentros gastronómicos, cine de verano, concursos secuestres, actividades deportivas, también encuentros o jornadas. El objetivo último, más importante, es sobre todo posicionar a El Boalo, Cerceda y Matalpino como destinos para hacer la celebración de estos eventos. Lo que buscamos es que realmente posicionar nuestro municipio como un lugar de organización de eventos culturales y de ocio, y creemos que esta infraestructura puesta a disposición, pues como las grandes que existen en Madrid, ¿no?, como el Wiking Center y otros teatros grandes que organizan espectáculos, que no solo tienen una programación pública y municipal, sino que además albergan una programación de espectáculos que puedan ser privados, que organizan estos espectáculos de empresas de eventos, ¿no? Esto es lo que buscamos aquí en el municipio para que realmente se genere un tejido empresarial y social alrededor de esta actividad. Por otro lado, De Los Nietos también ha confirmado que este auditorio municipal portátil está homologado como recinto para la celebración de festejos taurinos. Tú, obviamente, sabes que cuando llegan las fiestas y se organizan estos festejos taurinos, normalmente se alquila una plaza portátil, ¿no? En este caso, pues ya la tendrían para poder ubicar, para poder acoger ese tipo de espectáculos. Por otro lado, también el alcalde en funciones ha puntualizado que este auditorio municipal no solamente servirá para las actividades que organiza el consistorio, sino también para que pueda ser alquilado por empresas, asociaciones y particulares para celebración de eventos privados. De cualquier manera, el objetivo, como escuchábamos antes, es que el Boal Ocerceda y Matalpino tenga un lugar donde se puedan organizar todo tipo de eventos que no solamente atraigan a los vecinos de esas tres localidades, sino también de toda la zona norte de Madrid. Porque teníamos los espacios, y eso es importante, ¿no?, donde poderlos ubicar y que sean espacios que puedan absorber tanto la instalación del recinto como la demanda de espacio por las personas que puedan asistir a esas ferias, jornadas y eventos. Y porque es una solución que, en el caso de nuestra localidad, que son tres núcleos de población, pues era la más asequible, inteligente y la más práctica, ¿no? Entonces no nos servía una ubicación fija, sino que si realmente queríamos ser competitivos y generar un espacio que pudiese traer ocio y desarrollo local a las tres localidades, debía ser un espacio móvil como es este. Hemos dicho antes que este auditorio municipal portátil es uno de los últimos proyectos que saca adelante el gobierno del Boalo, Cerceda y Matalpino, actualmente en funciones y liderado por Javier de los Nitos, que, como había anunciado, pues en 2019 no se iba a volver a presentar a las elecciones municipales. Hemos querido aprovechar que hablábamos con él para preguntarles cómo están siendo estos últimos días, ¿no?, como regidor y esta es su valoración. Bueno, pues son días tranquilos, con la conciencia también muy tranquila, ¿no?, de todo el trabajo que se ha realizado, el esfuerzo que hemos puesto en los proyectos que se han llevado a cabo en el Boalo, Cerceda y Matalpino. Y en mi caso, como era una transición ya anunciada y que yo ya tenía también a nivel personal muy clara, ¿no?, en las fechas, pues bueno, está siendo bastante más fácil. Sí que es cierto que, bueno, en un proyecto como este, pues que teníamos ya en el presupuesto municipal y que yo había diseñado personalmente, es un proyecto que se entrega y que se accede con mucho cariño y con mucho cuidado y mucho mimo para la próxima posturación porque creemos que sea un proyecto muy positivo para la localidad. Y volviendo a este auditorio, ¿cuándo se va a estrenar? Bueno, pues la idea que plantea el alcalde en funciones, Javier de los Nitos, es que este auditorio municipal pueda empezar a utilizarse este mismo verano, por ejemplo, en las fiestas de verano que tienen lugar en las localidades serranas. Las primeras son las de San Fermín en el Boalo y, bueno, pues ahora ya todo dependerá de la corporación y del gobierno que salga este próximo 17 de junio, que ya sabes, es el día que se conforman las corporaciones municipales y se elige alcalde o alcaldesa. Fraso, con gusto. Gracias. Hasta ahora.